Hola, en este vídeo vamos a explicar las isomerías químicas de las moléculas lineales en los glúcidos. Mira esta fórmula química, representa el dióxido de carbono y no representa ningún otro compuesto químico. Igual pasa con esta otra fórmula química, representa al metano y a ningún otro compuesto químico. En cambio, mira esta fórmula química, representa el gliceraldehído, pero también representa a la dihidroxiacetona. Esto se debe al fenómeno conocido como isomería, es decir, compuestos químicos distintos que se representan con la misma fórmula química. Existen varios tipos de isomerías, lo vemos en este esquema. Como se aprecia, vamos a diferenciar dos tipos de isomería, la estructural y la espacial. Empecemos. La isomería estructural es la que se produce cuando los átomos se unen de distinta manera dentro de la molécula, y esa manera de unirse provoca que sean compuestos diferentes, pues tienen distintas propiedades derivadas de esas conformaciones. Un tipo de isomería estructural, aunque no es el único, es la isomería de función, y es el caso del gliceraldehído y la dihidroxiacetona, que tienen un grupo funcional distinto, pero se da entre cualquier aldosa y cualquier cetosa que tengan el mismo número de carbono. Por ejemplo, los monosacáridos de 4, 5 y 6 carbonos tienen las siguientes fórmulas químicas, y mostramos para cada caso dos compuestos distintos, aunque existen más. Vamos a ver esos mismos compuestos, pero en su representación tridimensional. Seguro que así se aprecian mejor los diferentes que son, más allá de las letras que representan a los elementos químicos y las líneas que representan cómo están enlazados. Por su parte, la isomería espacial, o estereoisomería, aparece en compuestos que tienen los mismos grupos funcionales, pero sus elementos químicos se orientan de distinta manera en el espacio, lo que les confiere propiedades distintas. Un tipo de isomería espacial es la isomería óptica, y algunos de estos isómeros son capaces de desviar la luz polarizada en el sentido de la aguja del reloj, recibiendo el nombre de dextrógiro, y se representa con el signo más, o desviarla en el sentido contrario de la aguja del reloj, recibiendo el nombre de levógiro, y se representan con el signo menos. En la isomería espacial, los estereoisómeros pueden o no ser imágenes especulares entre sí. Serán imágenes especulares cuando todos los carbonos quirales sean opuestos entre sí. A este tipo de estereoisómeros se le llama enantiómeros. Entre las triosas es el caso del D-gliceraldehido y el L-gliceraldehido. Vemos aquí los enantiómeros D y L de las tetrosas. Si los estereoisómeros no son imágenes especulares entre sí, reciben el nombre de diastereoisómeros. Los diastereoisómeros tendrán uno o más carbonos quirales opuestos entre sí. En el caso de que solo tengan uno, reciben el nombre de epímeros. Entre las aldopentosas es el caso de la D-ribosa y la D-silosa. También hay diastereoisómeros, donde hay más de un carbono quiral opuesto entre sí, pero no todos. Un ejemplo serían la D-ribosa y la D-lixosa. Además, existen también diastereoisómeros, es decir, estereoisómeros que no son imágenes especulares, no por la presencia de carbonos quirales, sino por geometría. Uno de los casos en que aparece este tipo de isomería es cuando hay dos átomos de carbono unidos mediante doble enlace, por lo que en el caso de los glúcidos nosotros no lo vamos a tratar. Solo diremos que existen los estereoisómeros cis cuando los grupos iguales que se unen a los carbonos implicados en el doble enlace están orientados hacia el mismo plano respecto del doble enlace, y los estereoisómeros trans, si los grupos iguales que se unen a los carbonos implicados en el doble enlace, están orientados hacia el plano contrario respecto del doble enlace. Las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos pueden presentar esta isomería, y es probable que hayas oído hablar de grasas trans que están asociadas a enfermedades cardiovasculares. Gracias por ver el video.